Los mapas en Grand Theft Auto V son algo realmente impresionante. Todos nosotros lo sabemos, por supuesto, pero siempre queda ese pequeño plus. Si le añadimos los mods, fijaros en qué maravilla se puede convertir. Muy buenas a todos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V. Y en esta ocasión os traigo un mod fantástico que retusturiza Norgenton entero para quitarle toda la niega. Yo os digo personalmente que para mí es uno de los mejores mods que hasta ahora ha pisado la faz de Grand Theft Auto. En fin, ¿por qué os lo digo esto, chicos? Vosotros fijaros, es un ambiente primaveral. Cambiamos el invierno este y el rincón tan gérido que teníamos en Norgenton, y cambiamos esta estructura tan abandonada. Y de hecho el creador del propio mod no es coña, quiere que aquí haya vida. Quiere que esto sea la continuación de Grand Theft Auto, y que haya peatones, que haya trenes, que pueda ser esto un rincón completamente primaveral sin nieve en ningún lado. ¡Qué locura, señores! Es que de verdad me parece algo increíble solo con leer lo planeado que tiene el propio autor, sin decir ya lo que ha conseguido, que es todo esto que estamos viendo enfrente. No es un mod de retesturizar una pistola, o una pala, o un condón, yo qué sé, no. Es que es un terreno entero. Quitando los lots, evidentemente, porque eso ya sería meternos de hostias en otro camino, pero igualmente ya hablaremos de ello en el vídeo. La verdad es que os lo recomiendo, y sobre todo que sí o sí miréis las actualizaciones, porque de hecho en la última, retesturizó y mejoró la calidad de todos los edificios. Como veis la textura, está mejorada en cuanto a calidad, es mucho más vistosa, y a excepción de la barrera esta invisible que nos comemos, bueno, es quizá la única guarrada. El resto en la ciudad completamente mejorada, y para nosotros la sorpresa increíble de que no solo va a añadir vida, o quizá corregir los lots, o también más cosas que ha descrito en su propio blog, sino también lo que tiene pensado es añadir nivel de tráfico y nivel de peatones al propio Grand Theft Auto en North Jaynton. En fin, esto sería ya increíble realmente, porque contar con vida propia, en un lugar donde solo corresponde el prólogo, que es algo un poco triste en Grand Theft Auto, la verdad es que sería algo, vamos, querido por todo el mundo, sería algo que realmente sería, bueno, estaría como detalle increíble, y que por aquí lo podríamos gozar con un simple teleporter, una ciudad más para Grand Theft Auto, para todas nuestras historias, lo que le queramos inventar, bueno, cosas increíbles, porque por aquí, como veis, este es un lugar súper atractivo, que está rodeado por una cadena de montañas, y si todo esto fuera un pelín más decente visualmente, la verdad es que sería un rincón espléndido, donde relajarse y donde ir a otro universo dentro de nuestro propio Grand Theft Auto. Hablando ya de otras mecánicas, chicos, me tengo que poner muy en serio con todos vosotros, porque hay quizá una pequeña guarrada que le quiera destacar al bot, y la tenéis enfrente aquí. Chicos, realmente es un trabajo muy grande para una única persona, y se demuestran algunos terrenos que no están 100% editados, solo están parcialmente, chicos, tenemos algunos pequeños logs extendidos a lo largo de todo el mapa, y lo cierto es que esto es una putada bastante grande, los techos tampoco están corregidos, porque hace falta editar otra clase de modelos que no sean las de los mapas, y lo cierto es que con el sistema de archivos que tiene Grand Theft Auto V, esto será una tarea un tanto difícil, y tosca sobre todo, así que darle mucha paciencia al creador, porque irá updateando poco a poco este mod, e irá haciendo que poco a poco tengamos más contenido para disfrutar, y bueno, simplemente más contenido para relajarnos y visitar en medio de nuestras islas. Por supuesto, para la instalación de este mod, si os lo estáis preguntando, es muy sencillo, hace falta OpenEV, el mod realmente para editar los archivos encriptados de Grand Theft Auto, y por supuesto, hace un reemplazamiento en la dirección que os vendrá en pantalla. Y nada más, chicos, por supuesto, diciendo todo esto, también tendréis los pasos en la descripción, y también los tendréis explicados por si acaso a alguno le entra esta pequeña curiosidad, y todavía no sabe cómo hacerlo realmente. Así que con esto, chicos, lo último que os voy a aconsejar, es que saquéis un Native Trainer, y os pongáis el bioma realmente, o el temporal mejor dicho, que queráis en Nord Jayntown, porque todos les sientan genial. Y esto os lo digo completamente en serio, chicos, como vistazo de buenas a primeras, si es cierto que la nieve le añade un poquillo de sentido, teniendo los pequeños rastros de nieve, teniendo los pequeños montículos, y algunas casas con el techo nevado, lo más correcto sería utilizarla. Aunque también, hay una cosa que os voy a decir, que esto también le sienta igual todo tipo de cosas a las que podamos recurrir, ya sea por ejemplo sol, luz completa, u otros tipos de efectos. Por ejemplo, os voy a decir en serio, el neutral le sienta perfecto. Esto para un apocalipsis zombie, desde luego se tiene que ver en, vamos, en pleno vídeo, porque esto realmente es la leche, chicos, y como funciona en medio del mapa, les sienta genial. Realmente no os dudéis en descargarlo, porque me parece algo fantástico. Y por una parte, chicos, si queréis gozar de un ambiente mucho más lejano en todo Grand Theft Auto, siempre cogeros un teleporter y venir hasta esta zona. O si acaso volver a hacer el prólogo, a ver si os sienta igual que como la primera vez. En fin, chicos, simplemente os lo dejo por aquí. Espero os haya gustado y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!